A veces tratamos de hacer desaparecer nuestros sentimientos porque nos dan miedo. Los sentimientos no deben dictar o controlar nuestro comportamiento. Ah, alejate de todo lo que te haga mal. La vida es para hacer solo aquello que nos gusta. Y no. Va a haber un montón de cosas que tengas que hacer si no tenés ganas. Va a haber un montón de cosas que vas a tener que hacer si son difíciles. Postergar gratificación. Exponerme a acciones incómodas. Exponerme a acciones difíciles. O sea, soy un animal que va a ver. Esto es rico. Va, lo como. Tengo ganas de hacer esto. Lo voy a hacer. Tengo ganas de dormir hasta las 5 de la tarde. Dormir hasta las 5 de la tarde. Tengo ganas de chupar esto. Chupo porque para eso trabajo. No sé qué es eso. O sea, que sos un niño, sos un bebé que no podés controlar lo que te pasa. Bienvenidos capítulo 13. Ya no seas codependiente. Siente tus propios sentimientos. Cuando reprimo mis emociones, mi estómago lleva la cuenta. Yo solía facilitar grupos para ayudar a la gente a manejar sus sentimientos, dice la esposa de un alcohólico. Solía expresar abiertamente mis emociones. Ahora, luego de 8 años en esta relación, no podría decirles lo que sentía aunque mi vida dependiera de ello. Como codependientes, a menudo perdemos contacto con nuestra parte emocional. A veces nos aislamos emocionalmente para evitar que nos aplasten. Ser vulnerable emocionalmente es peligroso. Se amontona una herida sobre otra y a nadie parece importarle. Alejarse se vuelve la opción más segura. Nos vemos sobrecargados de dolor, de modo que hacemos cortocircuito para protegernos. Podemos retirarnos emocionalmente de cierta gente, de quienes pensamos que nos pueden herir. No confiamos en esas personas y ante ellas ocultamos nuestra parte emocional. A veces nos sentimos obligados a retirar nuestras emociones. Los sistemas familiares que sufren los efectos del alcoholismo y de otros trastornos rechazan la honestidad emocional y a veces parecen demandar la deshonestidad. Consideremos nuestros intentos por explicarle a un borracho cómo nos sentimos cuando él o ella chocaron el coche, arruinando nuestra fiesta de cumpleaños o vomitando en nuestra cama. Nuestros sentimientos pueden provocar reacciones incómodas en el otro, tales como la ira. Expresar nuestros sentimientos puede ser incluso peligroso para nuestro bienestar físico porque esto bambolea el barco familiar. Incluso familias que no tienen una historia de alcoholismo rechazan los sentimientos. No te sientas así. Ese sentimiento es inadecuado. De hecho, ni siquiera sientas. Puede ser ese el mensaje que escuchamos. Pronto aprendemos la mentira de que nuestros sentimientos no cuentan, de que de alguna manera nuestros sentimientos están equivocados. A nuestros sentimientos no se les escucha, de modo que también nosotros dejamos de escucharlos. Esto que vienen escuchando hasta ahora, al principio de la recuperación, por supuesto yo no sé dónde estás, no sé quién sos, hay mucha gente que escucha. Pero al principio de la recuperación puede sonar muy raro. Muy raro. La gente que incluso no sabe lo que siente, no sabe lo que quiere, no sabe quién es, no tiene claro cuáles son los gustos y cuáles son sus límites, qué es aceptable o inaceptable en su vida, cuál es su propósito, por qué hacen lo que hacen, o por qué dicen lo que dicen, o por qué entran en los combates verbales que entran, en las discusiones, entre muchas otras cosas. Esas personas, cuando le decís un concepto como este, de que no sabe escuchar sus sentimientos, simplemente no lo puede ver, no es fácil verlo. Puede parecer más fácil en ocasiones no sentir. Es decir, tenemos tantas responsabilidades porque hemos asumido muchas responsabilidades de la gente que nos rodea. Debemos de hacer lo que es necesario de todas maneras. ¿Para qué tomar tiempo en sentir? ¿Qué cambiaría eso? A veces tratamos de hacer desaparecer nuestros sentimientos porque nos dan miedo. Reconocer lo que verdaderamente sentimos demandaría una decisión, acción o cambio de nuestra parte. Vieron que se habla del área de comodidad, bueno, no me acuerdo exactamente el término. Pero justamente estás cómodo en tu incomodidad, porque vos sabés que si ves lo que no querés ver, vas a tener que hacer algo con eso. Entonces mejor no saber. El área de confort nos enfrentará cara a cara con la realidad, si sentimos. Estaríamos conscientes de lo que estamos pensando, de lo que queremos y de lo que necesitamos hacer. Y todavía no estamos listos para eso. Los codependientes están oprimidos, deprimidos y reprimidos. Muchos de nosotros podemos decir rápidamente lo que alguien más está sintiendo. ¿Por qué una persona se siente de determinada manera? ¿Cuánto tiempo se ha sentido así? ¿Y qué es lo que esa persona probablemente hará respecto a ese sentimiento? Muchos de nosotros pasamos la vida inquietándonos por los sentimientos de los demás. Tratamos de componer los sentimientos de la gente. Tratamos de controlar los sentimientos de los demás. No queremos lastimar a la gente. No queremos irritarla. Y no queremos ofenderla. Así de responsables nos sentimos por los sentimientos de los demás. Y, sin embargo, no sabemos lo que nosotros estamos sintiendo. Y si lo sabemos, no sabemos qué hacer para componernos. Muchos de nosotros hemos abandonado o nunca hemos asumido la responsabilidad por nuestro yo emocional. ¿Qué tan importantes son los sentimientos a fin de cuentas? Antes de responder esta pregunta, permítanme contarles cuando estuve en matrimonio, cuando estuve en tratamiento, para liberarme de mi dependencia química en el Hospital Estatal de Wilmore, en Wilmore, Minnesota, en 1973. Me enfrenté a deshacerme de un hábito. Un hábito de 10 años de consumo de alcohol, heroína, dilaudid, morfina, metadona, cocaína, barbitúricos, anfetaminas, marihuana, y de cualquier otra sustancia que aún remotamente prometiera cambiar la forma como me sentía. Cuando le pregunté a mi terapeuta Ruth Anderson y a otros terapeutas cómo hacerlo, me respondieron, maneja tus sentimientos. También me sugirieron que acudiera a Alcohólicos Anónimos. De esto hablaremos con amplitud más adelante. Comencé a manejar mis sentimientos. Al principio me sentí terriblemente mal. Tenía tales explosiones emocionales que pensé podía volarme la tapa de los sesos. Pero funcionó. Experimenté mis primeros días y meses de sobriedad. Luego llegó el momento de abandonar el tratamiento. Me vi enfrentada con la desacostumbrada perspectiva de tratar de acomodarme dentro de la sociedad. Yo no tenía un currículum. Puede ser muy difícil para un adicto a la heroína encontrar y mantener un empleo provechoso. Tenía que cortar mis relaciones con cualquiera que yo supiera que usaba sustancias químicas. O sea, con todas las personas que conocía. Mi familia estaba escéptica acerca de mi recuperación y, además, comprensiblemente molesta por algunas de las cosas que yo había hecho. Por lo general, yo había dejado una cauda de destrucción y de caos detrás. Y no pensaba que hubiera ningún lugar en la sociedad para mí. Mi vida se extendía delante de mí y prometía muy poco. Al mismo tiempo, mi terapeuta me decía que siguiera adelante y que empezara a vivir. Otra vez le pregunté cómo podía hacer exactamente eso. De nuevo, ella y otros replicaron, sigue manejando tus sentimientos. Ve a doble A y todo estará bien. Doble A, alcohólicos anónimos. Le sugieren que vaya a los grupos de alcohólicos anónimos. Hoy, obviamente, también tenés narcóticos. Si no encontrás narcóticos, al fin y al cabo, el alcohol es una droga. Me sonaba un poco simplista. Simplista como que es demasiado simple. Pero no tenía muchas opciones. Sorprendentemente, y gracias a la ayuda de un poder superior, ha funcionado hasta la fecha. Me metí en aguas profundas con mi codependencia cuando me pensé demasiado sofisticada para manejar mis sentimientos. Qué buena frase. Me pensé demasiado sofisticada. Porque a veces podemos pensar, podemos con ese, perdón, podemos pensar que nosotros somos demasiado inteligentes. O demasiado complejos. O que nuestra historia es demasiado dolorosa o demasiado diferente a los demás. Y ponemos una justificación atrás de otra para no enfrentar quienes somos y no enfrentar nuestra dificultad y no aplicar el programa. El programa de Doble A y todos los programas derivados de Doble A, es decir, que toman el mismo programa de Doble A. Son programas que funcionan para personas obedientes. No es necesario, no es para personas inteligentes. No necesitas ser inteligente. Necesitas ser obediente. Necesitas escuchar qué es lo que dice el programa y ponerlo en práctica. Así de simple. La moraleja de esta historia es que manejar los sentimientos y acudir a Doble A puede ayudar a recuperarnos de la dependencia química. Pero va más allá de eso y responde a la pregunta que hice antes. ¿Qué tan importante son los sentimientos? Los sentimientos no son el fin ni el principio del vivir. Los sentimientos no deben dictar o controlar nuestro comportamiento, pero tampoco podemos ignorar nuestros sentimientos. No pueden ser ignorados. Acá viene, esto es una bomba, ya te lo digo, ya te lo digo. Por muchos motivos. Voy a ir viendo qué te puedo decir para no marearte, para que puedas comprender de verdad lo que está diciendo la autora. Ahora, ¿por qué dice que no son el principio y el final del todo? Porque vas a escuchar mil millones de veces personas que dicen, a ver, te estoy hablando de personas que tienen complicaciones, personas que a veces están en terapia, que personas que están en grupos de ayuda mutua, personas que de verdad están interesadas en salir adelante, en conocerse, ¿sí? Y vas a escuchar gente que te dice cosas como, si yo sé que tengo que hacer esto, pero no puedo. Yo sé que tengo que hacer esto otro. Es que es muy difícil. Yo entiendo que esto sería bueno para mí, pero es que no me dan ganas de hacerlo. etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vos no podés o no deberías dejar que tus sentimientos guíen tu vida. Que vos hagas aquello que tenés ganas de hacer solamente. De hecho, hasta hubo una enorme ola de youtubers durante los últimos, yo la vi más o menos, la vi muy fuerte a partir del 2016-2015, pero quizás vino, empezó un poquito antes, esa ola de gente que, ah, alejate de todo lo que te haga mal, la vida es para hacer solo aquello que nos que nos gusta, y y no, y no, 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 y no, no, sí tenés que perseguir un propósito, pero sí es buenísimo que que conectes con aquel llamado de aquello que vos viniste a hacer a esta tierra o sentís que viniste a hacer, pero si no lo sentís, no pasa nada, ese es otro área, no nos vamos a meter ahora, pero va a haber un montón de cosas que tengas que hacer si no tenés ganas, va a haber un montón de cosas que vas a tener que hacer si son difíciles, va a haber un montón de cosas que vas a tener que hacer aunque, aunque sea difícil o no tengas ganas o estés enojada o estés triste o sea, ay no, pero es muy complicado, lo que sea, no se trata de ir por la vida poniendo a los sentimientos como el único e indiscutible mapa de vida de lo que yo voy a hacer, porque si no sos un fucking manojo de antojos y deseos como si fueses un animal y lo único que te va a diferenciar del animal es tu prefrontal, prefrontal, lo que está delante del frontal que es el gestionar eso, el gestionar, el principalmente el aprender a postergar esa gratificación a decir, bueno, ahora no voy a hacer esto lo voy a hacer ahora no voy a comer, no sé, esto, lo voy a comer a la noche o ahora no me voy a comprar esto, lo voy a comprar el fin de semana si logro terminar todo mi trabajo, postergar gratificación, exponerme a acciones incómodas, exponerme a acciones difíciles, es lo único que a mí me va a convertir en una mejor persona, en una mejor versión de mí o en el mejor yo que puedo ser, porque si no, insisto, soy un animal, o sea, soy un animal que va a ver, esto es rico, va, lo como, tengo ganas de, a ver, tengo ganas de hacer esto, lo voy a hacer, tengo ganas de dormir hasta las cinco de la tarde, va, dormir hasta las cinco de la tarde, tengo ganas de chupar esto, chupo porque para eso trabajo, no sé qué es eso, o sea, que sos un niño, sos un bebé, que no podés controlar lo que te pasa, entonces vas a terminar totalmente adicto a el alcohol, a las drogas, adicto a personas, adicto a la pornografía, teniendo sexo con cualquier cosa que camine, o sea, no vas a poder controlar el gasto del dinero, pasa, no podés controlar qué agarrás con la mano y te lo metés en la boca, entonces vas a comer porquerías, porque agarrar esto así y comer, no podés controlar esto, es mucho trabajo, no, no, entonces voy a terminar comiendo un montón de porquerías, voy a destruir mi salud, pensalo, 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 nuestros sentimientos son muy importantes, ah, porque decía que no se puede negar, por supuesto, la solución acá no es negar lo que siento, negar, ocultar, mirar para otro lado, ah, no, no, no siento eso, no, no, nuestros sentimientos son muy importantes, cuentan, importan, nuestra parte emocional es especial, si hacemos que los sentimientos se vayan, si los alejamos, nos perdemos de una parte importante de nosotros mismos y de nuestras vidas, vas a encontrar gente que vive desconectada de sus sentimientos, vas a encontrar gente que trata de no sentir para no ser herida, por ejemplo, el problema es que vos no podés hacer un filtro, si vos dejas de sentir, dejas de sentir todo, por ejemplo, si alguien te da una pastillita para que vos no sientas porque te sentís mal, estás deprimida, entonces te empiezan a dar una pastillita, no es que vos vas a dejar de sentir solo la tristeza, no, vos vas a estar letárgica, zombificada, vas a estar ahí, no vas a sentir nada, no es que solo no vas a sentir la tristeza, cuando vos apagás la conciencia del sentimiento o de lo que percibís, si vos apagás la conciencia, apagás la conciencia de todo, ok, no te va a doler nada, pero tampoco vas a disfrutar absolutamente nada, no vas a poder disfrutar el aire, no vas a poder disfrutar una compañía, un abrazo, una caminata, el sexo, no vas a poder disfrutar nada, un libro, no, no vas a entender el libro porque vas a estar leyendo, no lo vas a entender el libro, ¿me explico? Bien, sigo. los sentimientos son nuestra fuente de energía y también de tristeza, de miedo y de ira. La parte emocional de nosotros es la parte que ríe y la que llora, ¿ves? Te lo acabo de decir, yo cuando apago, apago la emoción, lo que ríe y lo que llora. La parte emocional de nosotros es el centro para dar y recibir la cálida llama del amor. Esa parte de nosotros nos permite sentirnos más cerca de la gente. Esa parte de nosotros nos permite disfrutar del tacto y de otros sentimientos sensuales. Nuestros sentimientos también son indicadores. Cuando nos sentimos felices, cómodos, cálidos, y contentos, por lo general sabemos que todo está bien en nuestro mundo en el momento presente. Cuando nos sentimos disgustados con enojo, miedo o tristeza, nuestros sentimientos nos dicen que hay un problema. Puede estar en nuestro interior algo que estamos haciendo o pensando o puede ser externo, pero algo está mal. Los sentimientos también pueden ser motivadores positivos. La ira puede ayudarnos a resolver un molesto problema. El miedo nos empuja a correr fuera del peligro. Las heridas que se repiten y el dolor emocional nos dicen que nos mantengamos alejados. Nuestros sentimientos también nos pueden dar claves para conocernos a nosotros mismos. Nuestros deseos, necesidades y ambiciones. Nos ayudan a descubrirnos y a conocer lo que realmente estamos pensando. Nuestras emociones también golpean esa parte de nosotros que busca y sabe la verdad y desea la autopreservación, el automejoramiento, la seguridad y la bondad. Nuestras emociones están conectadas a nuestro proceso de pensamiento consciente, cognoscitivo y a ese don misterioso llamado instinto o intuición. Una cosa importante, a medida que vos trabajes tu proceso de recuperación en grupos con un terapeuta o ambos, mucho mejor, vas a ver que aprendes a confiar más en tu intuición. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque aprendes a valorar más lo que te dice tu cuerpo, tu instinto, esa mente conectada con un poder superior que no sabes muy bien cómo funciona, pero ahí está. Y por el otro lado, primero aprendes a confiar, aprendes a escucharla. Siempre estuvo ahí, solo que no le prestabas atención. Y número dos, le das esa oportunidad de a ver, primero la puedo escuchar y puedo ignorarla. ¿Está bien? Hay gente que la escucha y la ignora. Entonces, vas a escuchar, pero como tenés un poco mejor de autoestima, vas a aprender a actuar en consecuencia. Hay, sin embargo, un lado oscuro en las emociones. El dolor emocional duele. Puede doler tanto que lleguemos a pensar que todo lo que somos o seremos lo abarca nuestra parte emocional. el dolor y la tristeza pueden prolongarse. El miedo puede ser un freno. Puede impedirnos hacer las cosas que queremos y necesitamos hacer para vivir nuestra vida. En ocasiones podemos quedarnos varados en nuestras emociones, atrapados en un pozo de un cierto sentimiento oscuro y pensar que nunca saldremos de él. El enojo puede enconarse en resentimientos y amargura y amenazar con prolongarse indefinidamente. La tristeza puede volverse depresión y casi sofocarnos. Algunos de nosotros vivimos con miedo durante largos periodos. Nuestros sentimientos también pueden engañarnos. Nuestras emociones pueden llevarnos a situaciones a las cuales nuestra cabeza nos aconseja no ir. A veces los sentimientos son como algodones de azúcar. Aparentan ser más de lo que son en realidad. Esto es lo que yo te mencioné antes. ¿Sí? A pesar del lado oscuro de las emociones, aquellas que son dolorosas, aquellas que se prolongan y las que nos engañan, hay un panorama que es aún más sombrío si elegimos volvernos inemocionales. no asumir nuestros sentimientos. Ahí va, ¿eh? No asumir nuestros sentimientos, aislarnos emocionalmente y alejar esa parte de nosotros puede ser incómodo, poco sano y autodestructivo. reprimir o negar los sentimientos nos puede provocar dolores de cabeza, trastornos digestivos, dolores de espalda y estados físicos de debilitamiento general que pueden abrir la puerta a muchas enfermedades. Reprimir sentimientos, especialmente si lo hacemos durante la fase de negación del proceso de pena nos puede causar problemas como el comer en exceso o demasiado poco, el uso de alcohol u otras drogas, conductas sexuales compulsivas, gastar dinero en forma compulsiva, no dormir lo suficiente, dormir en exceso, obsesionarnos, hacer ademanes de control y otras conductas compulsivas. Fíjate que dice reprimir sentimientos especialmente si lo hacemos durante la fase de negación del proceso de pena. ¿De qué caray estamos hablando con el proceso de pena? Estamos hablando de que algo te duela, pena, que algo te lastime, te angustie, y que vos crees que negando eso, que sacándolo de tu psiquis completamente es la solución. La solución es no sentir. Si yo considero que sentir algo como el dolor es algo malo, entonces no quiero sentir. Si yo considero que sentirme inferior es algo malo, entonces no quiero sentirme inferior, entonces no siento. si yo considero que sentirme inseguro es algo malo, entonces en vez de revisar a ver qué, de dónde viene, de qué manera, cómo estoy construyendo esa creencia, simplemente saco el sentimiento. esto justamente es un grave error, eso lleva a comportamientos compulsivos como los mencionados, compulsivos, recordemos, comportamientos que no se pueden frenar, que son muy, 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 muy difíciles de frenar y te llevan a autodestruirte. Los sentimientos son energía, los sentimientos reprimidos bloquean nuestra energía, no estamos en la mejor forma cuando estamos bloqueados. Otro problema con los sentimientos reprimidos es que estos no desaparecen, se prolongan, a veces haciéndose cada vez más fuertes y provocando que hagamos cosas peculiares, debemos mantenernos un paso adelante del sentimiento, tenemos que mantenernos ocupados, tenemos que hacer algo, comillas, no nos atrevemos a quedarnos quietos y en paz porque entonces podríamos sentir esas emociones, hay que correr hacia adelante, hay que correr que no nos atrapen esas emociones y el sentimiento podría irrumpir de todas maneras imponiéndonos hacer algo que nunca tuvimos la intención de hacer, gritarle a los niños, dar una patada al gato, derramar algo sobre nuestro vestido favorito o llorar en una fiesta. Nos quedamos varados en los sentimientos porque estamos tratando de reprimirlos y al igual que un vecino insistente no se irán hasta que reconozcamos su presencia. como muchos de ustedes saben yo hago acompañamiento terapéutico a personas en uno a uno y todos llegamos a una terapia a un grupo a un psicólogo a lo que sea llegamos en una fase de grave negación algunos llegan bueno ya en conciencia pero muchos llegan grave grave negación y esto se ve esto se ve esto se ve todo el tiempo correr hacia adelante es una frase que escuché hace no mucho y evitar sentir tratar de evitar que de sentir algo puede generar una herida grave estancada el sentimiento y la emoción es energía y si yo no lo siento si yo no permito tener el proceso de duelo yo no me permito penar por ello no me permito que me duela sentirlo no hago el proceso entonces esa energía queda estancada dentro de mí y como como bien dice Bradshaw dice esa energía tratará de liberarse a sí misma todo el tiempo y eso es de hecho ahora justamente casualmente ahora estoy haciendo para la comunidad privada seminarios de heridas de la infancia eso justamente trae lo que se llama representación interna y externa que no son más que este tipo de conductas autodestructivas a nivel interno por ejemplo yo puedo revivir ese dolor una y otra vez una y otra vez una y otra vez una y otra vez o exteriormente se libera por ejemplo mamá me pegaba mucho o papá me pegaba mucho entonces yo eso en el momento no pude llorarlo porque si lloraba me seguían pegando entonces tenía que dejar de llorar de adulto eso que yo no lloré que no procesé no hice el duelo me llevo la herida esa de la infancia y de adulto lo que voy a hacer es convertirme en una persona que tiene una representación externa de esa herida interna de ese niño interno por ejemplo me puede llegar a gustar conductas sexuales agresivas por ejemplo me puede llegar a gustar el dolor en la en la conducta sexual por ejemplo me puede atraer las personas violentas a veces físicamente a veces violenta emocional a veces violenta verbalmente a veces incluso puede ser una persona que si a mí me lastima que me ignoren pueden ser personas muy frías y no disponibles etcétera así no es tan lineal A B C sino que es sumamente complejo y también es muy compleja la sexualidad humana pero bueno más o menos te quería dar un panorama para que sepas dónde estamos la gran razón para no reprimir esos sentimientos es que el aislamiento emocional nos hace perder nuestros sentimientos positivos perdemos la capacidad para sentir a veces este puede ser un alivio bienvenido si el dolor se vuelve demasiado grande o demasiado constante pero este no es un buen plan de vida podemos cerrar nuestras ondas nuestras ondas necesidades las de amar y de ser amados cuando cerramos nuestras emociones podemos perder nuestra capacidad para disfrutar del sexo del tacto humano perdemos la capacidad de sentirnos cerca de la gente que se conoce como intimidad perdemos nuestra capacidad para disfrutar de las cosas placenteras de la vida perdemos contacto con nosotros y con nuestro medio ambiente ya no estamos en contacto con nuestros instintos no percibimos nuestros sentimientos ni lo que nuestros sentimientos nos están diciendo ni problema alguno en nuestro medio ambiente perdemos perdemos el poder motivador de los sentimientos si no sentimos probablemente no estamos analizando el pensamiento que acompaña al sentimiento y no sabemos lo que nuestros yos nos están diciendo y si no manejamos nuestros sentimientos no cambiamos y no crecemos nos quedamos varados los sentimientos pueden no ser siempre un barril de felicidad pero reprimirlos puede ser verdaderamente desastroso esto no es una exageración se los garantizo así que ¿cuál es la solución? ¿qué hacemos con estos incómodos sentimientos que parecen ser tanto una carga como un deleite? los sentimientos ¿qué hacemos va de vuelta? perdón ¿qué hacemos con estos incómodos sentimientos que parecen ser tanto una carga como un deleite? los sentimos los sentimos podemos sentir está bien sentir nuestros sentimientos esto parece tan obvio cuando lo lees ah sí sentir los sentimientos ajá está bien que tengamos sentimientos todos los que hay incluso está bien que los hombres sientan no está mal que haya sentimientos estos no son inadecuados no necesitamos sentirnos culpables acerca de los sentimientos los sentimientos no son hechos sentir una furia homicida es enteramente distinto de cometer suicidio los sentimientos no se deben juzgar como buenos o malos los sentimientos son energía emocional no son rasgos de personalidad acá viene más o menos el determinismo ese que yo te mencioné al principio gente que si piensa que porque siento ira entonces ay que puedo hacer tengo que explotar de ira porque esa es la única opción porque pero como que difícil que es aguantar la ira tengo ira como hago para no tener ira bueno ahora tenés ira pero también vos podés decidir que hacer con la ira si viene la ira y vos soltás y mandás toda la mierda y todo el regarajo y que explote todo o sea no 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 así no es vos tenés que ponerte tu parte y te va a costar en realidad es así la gente dice que hay cientos de sentimientos diferentes que van de un ligero desagrado a un verdadero mal humor de la exuberancia al deleite etcétera algunos terapeutas han reducido la lista a cuatro furia tristeza alegría y miedo las emociones básicas me faltaría asco o desagrado que son cosas que pueden sentir los bebés estos son los cuatro grupos de sentimientos primarios y todos los demás son matices y variaciones de ellos por ejemplo sentirse solo y estar azotadísimo caerían dentro de la categoría de la tristeza la ansiedad y el nerviosismo serían variaciones del miedo ver todo todo color de rosa y estar contento se catalogarían dentro de la alegría pueden llamarlos como quieran lo importante es sentirlos eso no significa que tengamos siempre que estar en guardia por un sentimiento o por otro no significa que tengamos que dedicar una cantidad extraordinaria de nuestras vidas a revolcarnos en el estiércol emocional de hecho manejar nuestro sentimiento significa que podemos salir del estiércol significa que si sobreviene un sentimiento que recuerden esa energía emocional podemos sentirla nos tomamos unos momentos reconocemos la sensación y seguimos al siguiente paso no censuramos no bloqueamos no nos escapamos no nos decimos a nosotros mismos no sientas eso algo debe estar mal dentro de mí no nos juzgamos a nosotros mismos por nuestros sentimientos los experimentamos permitimos que la energía pase por nuestro cuerpo y la aceptamos como nuestra energía emocional como nuestro sentimiento decimos está bien luego hacemos ese algo místico que la gente define como manejar nuestros sentimientos respondemos respondemos en forma adecuada a nuestras emociones examinamos los pensamientos que las acompañan y las aceptamos sin represión ni censura ustedes no tienen idea lo difícil que es esto al principio para una persona de recuperación incluso por ejemplo bueno yo pertenezco a la NOM pero obviamente participo de muchos de muchos de varios grupos no sé si muchos pero varios grupitos y el libro de adult children of alcoholics hijos adultos de alcohólicos y otras familias disfuncionales empieza con la negación empieza con la negación ¿por qué? porque la gente encontró una forma de sobrevivir entre comillas sin sentir negando lo que siente mirando para otro lado distrayendo su mente reprimiendo sentimientos castigándose a sí misma por sentir lo que siente pensando que son malas personas porque se sienten enojadas tristes iracundas envidiosas lo que fuese entonces claro si yo pienso que soy un niño malo me castigo a mí mismo como mis padres me castigaban ese es un camino de autodestrucción ese es un camino muy 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 complicado que cada vez se agrava más y que no termina nada muy nada muy prometedor después decidimos si hay otro paso más aquí es aquí es donde emitimos nuestro juicio aquí es donde entra en juego nuestro código moral aún no nos juzgamos a nosotros mismos por tener ese sentimiento decidimos qué es lo que deseamos hacer si es que queremos hacer algo acerca del sentimiento y el pensamiento que lo acompaña evaluamos la situación luego elegimos una conducta de acuerdo con nuestro código moral y con nuestro nuevo ideal del cuidado de uno mismo o sea me pasa tal situación tal emoción la emoción ahí la siento la observo dejo que fluya a través de mí la percibo pero no hago nada y voy tratando de pensar porque es difícil pensar cuando me secuestra la emoción voy tratando de pensar qué tipo de persona quiero ser cómo quiero responder a esto te iba a decir te iba a decir que fíjate que ahora se habla mucho en youtube de reacción reaccionando a tal video si hay que tener mucho cuidado con eso con esa palabra de reaccionar porque vos no querés ser una persona que reaccione vos querés ser una persona que responda que pueda pensar entre la emoción no quiero soltar el libro porque se me va a ir ahí que entre la emoción y mi respuesta en el medio estoy yo en el medio yo decido qué hago con esto y cuál es mi respuesta no es que estoy enojado exploto estoy triste me tiro en la cama estoy contento de agua tal cosa no porque no soy un chancho no soy un perro no soy soy un humano que tiene raciocinio y que entre el estímulo y la respuesta estoy yo entre el estímulo y la respuesta estoy yo yo decido qué hacer con eso ya me han copiado eso de edificio sí sí qué querés que te diga pero no tenés por qué ir por la vida eligiendo solo las cosas fáciles no tenés por qué elegir las cosas fáciles al contrario forja tu carácter y hace cosas difíciles y cada vez ponete a cosas un poco más difíciles un poco más complicadas y vas a ver lo que te pasa a tu carácter y a tu autoestima acá la tenés acá arriba vas a ver lo que le pasa a tu autoestima un poco más difícil un poco más complicado desafíate a vos y vas a ver lo que pasa evaluamos la situación luego elegimos una conducta de acuerdo con nuestro código moral y con nuestro nuevo ideal del cuidado de uno mismo nuevo ideal del cuidado de uno mismo qué persona quiero ser quién quiero ser ahora solo por hoy hay un problema que queremos resolver está fuera está fuera de base nuestro pensamiento o sea no tiene nada que ver está desubicado podemos necesitar corregir ciertos patrones de pensamiento que nos enfilan al desastre como por ejemplo siento un miedo horrible porque el coche se descompuso y esto y esto es el fin del mundo sería más adecuado decir me siento triste porque mi coche se descompuso es el problema algo que podamos resolver le atañe a otra persona es necesario o adecuado discutir el sentimiento con esa persona y si es así quizás sea suficiente sentir la emoción y reconocer el pensamiento si tienes dudas acerca de qué acción tomar si el sentimiento es particularmente fuerte o si la acción que decides es radical te sugiero que esperes un día o más hasta que te sientas en paz y tu mente sea consciente en otras palabras desapegate subtitulemos esto cuando vos estás en una emoción muy fuerte tu mente literalmente a nivel neurocientífico vos tu voluntad es tu voluntad o sea lo que vas a hacer es está secuestrada por tu cerebro límbico tu cerebro te envuelve te envuelve completamente es muy difícil frenarlo como no podés porque tu mente racional está siendo secuestrada vos no podés pensar con claridad el sano juicio se te fue a Júpiter entonces por lo menos no hagas nada por lo menos espera y en especial si es de noche por lo menos espera al otro día espera al otro día espera ver la luz del sol espera sentir el aire espera que pasen unas horas espera amanecer espera al otro día y ahí fíjate si vos querés responder no reaccionar a eso que estás sintiendo o que sentiste de qué manera o sea de qué manera lo quiero responder qué quiero hacer lo que estoy por hacer se condice está acorde a mi meta a lo que yo quiero lograr a la persona que quiero ser al objetivo que tengo en mente a mi objetivo profesional a mi objetivo de familia a la familia que quiero tener al hijo que quiero tener a la pareja que quiero tener al cuerpo que quiero tener no puedo pensar claramente no tomes decisiones no puedo pensar claramente no tomo decisiones y por eso dice desapegate porque qué es lo que yo desapego me despego ¿no? me despego de la emoción no quedo pegado estar pegado es bueno siento enojo grito me siento triste me voy a la cama a llorar y bueno ¿no? me despego nuestros sentimientos no tienen por qué controlarnos no tenemos que gritar y golpear solo porque estamos enojados no tenemos que estar acostados en la cama todo parece que lo hubiese leído antes la verdad que ni me acordaba que decía esto sinceramente nuestros sentimientos no tienen por qué controlarnos no tenemos por qué gritar y golpear solo porque estemos enojados no tenemos que estar acostados en la cama todo el día solo porque estemos deprimidos el hecho de que estemos asustados no significa que no podamos solicitar un empleo de ninguna manera implico o sugiero dejar que nuestras emociones nos controlen o que controlen nuestras conductas de hecho sostengo lo contrario si no sentimos nuestros sentimientos y los manejamos en forma responsable estos nos controlarán si no sentimos nuestros sentimientos y los manejamos de forma responsable los sentimientos nos terminan controlando o sea te convertís en un animalito si estamos manejando nuestras emociones en forma responsable las sometemos a nuestro intelecto a nuestra razón a nuestro código moral y a nuestro código ético de conducta responder adecuadamente a nuestros sentimientos también significa que asumimos la responsabilidad de ellos los sentimientos de cada persona le pertenecen a ella nadie hace que otro sienta nadie es responsable en último término por nuestros sentimientos excepto nosotros mismos no importa qué tanto insistamos nosotros en que lo sean eso de me hizo sentir me hiciste sentir mal no de hecho me ofendiste de hecho en inglés fíjate que es take often si es como algo así como tomar ofensa si ok no la tomes si yo digo me ofendo es como decir algo que no puedo hacer me peino me peino ok no te peines ok no te ofendas pero eso es muy fácil muy difícil si es difícil la gente puede ayudarnos a sentir pero no hace que sintamos eso que quiere decir que hay una influencia si obvio la gente tampoco puede cambiar la manera en que nos sentimos solo nosotros podemos hacerlo más aún no somos responsables por los sentimientos de nadie más aunque somos responsables de elegir ser considerados con los sentimientos de los demás son dos cosas totalmente distintas la gente responsable elige hacer eso en ocasiones sin embargo muchos codependientes se extralimitan en ello ser demasiado demasiado estar demasiado pendiente de lo que el otro piensa siente necesitamos también tener consideración con nuestros sentimientos nuestros sentimientos son reacciones a las circunstancias de la vida así la etiqueta social requiere que cuando discutamos un sentimiento con alguien decimos siento esto y aquello cuando tú haces esto o aquello porque y no y no sí y no decir cosas como me haces sentir es decir te voy a decir de vuelta por si estás escuchando el podcast en Spotify Google Podcast Apple Podcast Antena Pod o lo que sea en vez de decir cosas como siento esto y aquello cuando tú haces esto perdón eso es lo que deberías decir deberías decir siento esto y aquello siento esto siento esto otro cuando vos haces tal cosa porque pasa esto por ejemplo si mirás si me venís a buscar me decís a las 6 y llegás a las 7 la verdad que yo siento que no te importo yo sé que te importo pero yo siento que no te importo ¿por qué? bueno porque mirá mi papá me abandonó y la verdad que tengo una herida de abandono muy fuerte y te agradecería si vos vas a llegar una hora tarde y ya te das cuenta que no llegás a las 6 y te diste cuenta que no llegás a las 6 porque tenés media hora de viaje y ya te diste cuenta que a las 5 y media no vas a poder salir y te diste cuenta a las 5 y cuarto o a las 5 bueno avísame ¿sí? te estoy dando un ejemplo de mil millones por supuesto entonces podés decir eso en vez de decir vos me haces sentir mal vos me haces sentir ¿está bien? ese es el ejemplo que te quería compartir bien sin embargo podemos querer tomar otra decisión acerca de cómo manejar nuestros sentimientos esto es verdad especialmente si reaccionamos consistentemente ante la conducta de alguien con una gran cantidad de dolor emocional y aún después de informarle acerca de este dolor a la persona él o ella nos lo siguen causando quizás no necesites de tanta ayuda para sentir recuerda los sentimientos son indicadores y motivadores nos dicen mucho acerca de nosotros y de nuestras relaciones indicadores por eso la gente que no siente sus emociones no crece a nivel personal porque vas caminando con una venda en los ojos a veces manejar los sentimientos significa la necesidad de un cambio en la manera de pensar muchas terapias reconocen una correlación directa entre lo que pensamos y lo que sentimos hay una conexión lo que pensamos influye en cómo nos sentimos no me digas a veces los patrones de pensamiento inadecuados inapropiados o exagerados provocan nuestras emociones o hacen que éstas permanezcan más de lo necesario si pensamos que algo es horrible que nunca se mejorará y que simplemente no debe ser así nuestros sentimientos serán intensos a esto le llamo pensar desastrosamente por eso es importante luego de haber sentido nuestras emociones examinar nuestro pensamiento que lo saquemos a la luz si es inadecuado o sea si lo que yo pienso en la base mi creencia está puede estar tranquilamente disparando esa emoción o el pensamiento si es inadecuado entonces ya sabemos que tenemos que hacer para resolver nuestro problema no es así hay ocasiones en que podemos necesitar discutir nuestros sentimientos y pensamientos con otras personas no es sano vivir una vida en aislamiento recordá que el aislamiento destruye la mente compartir nuestra parte emocional con otros produce acercamiento e intimidad y también el ser aceptados como somos por alguien nos ayuda a aceptarnos a nosotros mismos esta es siempre una experiencia maravillosa a veces podemos querer discutir las cosas con un amigo que simplemente nos escuche mientras ventilamos nuestros asuntos y tratamos de averiguar qué está sucediendo las cosas que nos guardamos dentro pueden crecer demasiado y volverse demasiado poderosas esto es terrible el no sentir el no darte espacio a sentir hay gente que arrastra heridas de la infancia desde chiquititos lanzarlas al aire hace que se reduzcan ganamos en perspectiva también es divertido compartir los sentimientos placenteros las alegrías los éxitos los tiempos color de rosa y si queremos tener una relación de intimidad con alguien necesitamos discutir nuestros sentimientos persistentes con ella o con él a esto se le llama honestidad emocional compartir lo que sentimos especialmente en un grupo de ayuda mutua en una terapia de uno a uno es muy sanador muy 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 sanador yo el otro día fui bueno me invitaron a hablar en un lugar fui y al final bueno no llevé nada preparado pero al final se me ocurrió una pregunta y yo les pregunté a las personas que piensen en dónde ellos todos pueden hablar con alguien con una persona en qué lugar pueden hablar con una persona de sus sentimientos más profundos más ocultos contarle quién sos contarle qué tipo de persona sos contarles tus miedos tus angustias y que la otra persona de verdad vos sientas que te entiende de verdad sientas que te ayuda a crecer a edificarte a construirte que no se ría de vos que te acompañe ¿dónde se consigue eso? cuando tenés terapeuta cuando tenés grupos cuando haces amigos en grupos lo que tenés es gente que te acompaña y que se siente como vos porque también vivió cosas similares eso es invaluable eso es invaluable precaución los sentimientos de intensa felicidad pueden ser tan perturbadores y atemorizantes como los sentimientos de intensa tristeza especialmente para los codependientes que no están acostumbrados a los sentimientos de felicidad de acuerdo con Scott Eggleston muchos codependientes creen que a los sentimientos de felicidad siempre deben de seguir los de tristeza porque esa es la manera como han sucedido en general las cosas en el pasado es decir estás muy bien y te puede abrumar estar muy bien porque pensás que después las energías se tienen que equilibrar y entonces el karma y si hoy estás bien y tenés un mes bueno entonces después va a venir un mes de mierda todo eso es la profecía autocumplida todo eso lo vas a generar vos justamente porque vos pensás que va a ser una semana de mierda un mes de mierda lo vas a generar vos yo también pasé en un momento había tenido una situación de mucho éxito muy repentino me fue muy bien de golpe y y me abrumó me abrumó completamente me pasó por arriba la situación así que también eso es difícil si también lo viví por suerte puedo decir por suerte porque por lo menos hoy puedo entender a esa gente también algunos codependientes creen que no podemos no debemos y no merecemos sentirnos felices a veces hacemos cosas para provocar sentimientos de tristeza después de experimentar sentimientos de felicidad o cada vez que existe una posibilidad de que exista un sentimiento de alegría te lo acabo de decir o sea es lo que te acabo de decir está bien sentirse feliz está bien sentirse triste dejemos que la energía emocional nos atraviese y luchemos por obtener la paz y el equilibrio hay ocasiones en que podemos requerir la ayuda profesional para mantener nuestras emociones si estamos varados en cualquier sentimiento en particular debemos darnos a nosotros mismos lo que necesitamos ver a un terapeuta a un consejero a un psicoanalista o a un sacerdote yo te sugiero grupos de ayuda mutua alcohólicos anónimos narcóticos anónimos grupos de familiares de alcohólicos llamado al anón codependientes anónimos jugadores anónimos adictos al sexo y al amor adictos al trabajo divorciados anónimos adictos a la cocaína cocaína no el otro del cigarrillo no me sale bueno eso lo buscan ¿sí? también podemos desear buscar ayuda profesional si hemos estado reprimiendo nuestros sentimientos durante un largo periodo o si sospechamos que hemos estado reprimiendo algo intenso a veces solo toma un poquito de práctica y de análisis consciente el despertar nuestra parte emocional las siguientes cosas me ayudan a ponerme en contacto con mis sentimientos anota esto el ejercicio físico escribir cartas que no tengo la intención de enviar esa es muy buena escribirle una carta a papá escribirle una carta a mamá aunque haya muerto o si no hablas con ellos o si no te animaste a decirle algo escribilo después no la enviás la guardás o la podés quemar o lo que sea depende de tus creencias ¿sí? hablar con gente con la que me siento segura y pasar un rato en callada meditación espacios de silencio busca espacios de silencio aunque sea cinco fucking minutos por día desconectá celular tablet todo desconectá y conectá con algo tuyo por eso es muy bueno el ejercicio porque cuando estás haciendo no sé natación no podés ir mirando el celular ¿sí? necesitamos hacer del análisis consciente de nosotros mismos un hábito necesitamos prestar prestar atención a las actitudes de no deberías sentirte así que nos decimos a nosotros mismos necesitamos prestar atención a nuestro nivel de comodidad necesitamos escuchar lo que estamos pensando y diciendo y al tono de voz que empleamos ¿prestás atención al tono de voz con el que hablás? ¿prestás atención a cómo te maltratás cuando te equivocás o sentís algo que crees que no deberías sentir? Encontraremos nuestro camino hacia nuestras emociones y a través de ellas un camino que a nosotros no funcione necesitamos invitar a las emociones a nuestra vida y luego hacer el compromiso de cuidar de ellas gentil y amorosamente sentir nuestros sentimientos confiar en nuestros sentimientos y confiar en nosotros mismos somos más listos de lo que pensamos buena frase hacer el hábito de estar presente en lo que estoy haciendo en lo que estoy diciendo de qué manera estoy respondiendo a dicha situación en qué momento se disparó tal enojo o sensación de incomodidad o vergüenza o miedo o me siento que me hago chiquitito porque me comparo con los demás qué me está pasando con todo eso hacer de eso un hábito punto número uno hay tres puntos de esta actividad lee lo que has escrito en tu diario cuáles emociones se perciben en eso que escribiste si llevas un diario o escribís sobre ti lees y fíjate qué emociones tenés número dos juguemos a qué tal qué tal si pudieras estar sintiendo ahora lo que quisieras y al sentirte de esa manera no hiciera de ti una mala persona qué estarías sintiendo escribí sobre eso por ejemplo siento mucha tristeza y como me siento triste y no sé por qué entonces me enojo conmigo y me pongo más triste y qué pasa si pudiese sentir eso y no estaría mal eso no por eso sos una mala persona o por sentir envidia no sos una mala persona lo que te puede hacer una mala persona es cómo respondes a esa envidia qué haces con esa emoción con ese sentimiento qué estaría sintiendo qué estarías sintiendo si podés sentir libremente y si no serías una mala persona por sentir lo que sentís escribí sobre eso número tres y última encuentra a alguien que sea seguro que sea un buen interlocutor que te acepte que no te trate de rescatar que no trate de rescatarte y comienza a discutir honesta y abiertamente tus sentimientos con esa persona escucha escucha bueno perdón pues están en el podcast no van a ver lo que estaba haciendo en el video me estoy apuntando a mí así haciendo una broma escucha los sentimientos de esa persona sin juzgarla y sin hacer gestos de que la estás cuidando esto es bello no es cierto si no conoces a nadie con quien te sientas seguro haciendo esto únete a una terapia de grupo totalmente totalmente te lo recomiendo pero al mil por ciento grupos de ayuda mutua acordate que en los podcasts los podés bajar te recomiendo muchísimo este que está acá mira ahí te lo muestro te recomiendo muchísimo este podcast ya lo viste antena pod antena con doble n al final pod te sugiero mucho que la escuches que la bajes y ahí podés encontrar los podcasts es muy bueno porque lo podés descargar y después te lo llevas cuando tengas cualquier tiempo muerto podés convertir ese tiempo muerto en tu propia universidad abajo te podés suscribir para escuchar más de estos episodios nos vemos en el próximo chau que nos vemos en el próximo